Buenos días a todos, gracias por acudir a nuestra rueda de prensa estacional del otoño-invierno 2018-2019. Una estación, la invernal, que comenzará el invierno astronómico el próximo viernes, el 21 de diciembre, a las 23 horas y 23 minutos, hora oficial peninsular. Dará 89 días la estación hasta el próximo 20 de marzo. Y bueno, vamos a comenzar hablando, voy a comenzar hablando yo del carácter climático del otoño climatológico, que es el trimestre correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre. En cuanto a las temperaturas, podemos caracterizarlo como un mes, perdón, como una estación que ha sido muy cálida. La temperatura media ha sido de 16,8 grados, lo que lo sitúa un grado Celsius por encima del valor promedio del periodo de referencia, 1981 a 2010. Es el séptimo otoño más cálido desde el año 1965 y el quinto más cálido del presente siglo XXI, donde se han acumulado las estaciones otoñales cálidas. De hecho, desde el año 2011, todos los otoños hasta ahora han tenido una temperatura media por encima de lo normal, entendiendo como lo normal la media del periodo de referencia. Por lo tanto, vamos o estamos viendo una tendencia a otoños más cálidos. En cuanto a los meses, el mes de septiembre es el que ha tirado para que el otoño haya sido muy cálido, porque fue el mes de septiembre más cálido desde que tenemos registros, desde el año 1965, con unos primeros días plenamente veraniegos, con temperaturas de 40 grados o más, más de 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir, Valle del Guadiana, y también con efemérides como los 31,9 grados registrados en la ciudad de La Coruña el día 2 de septiembre, que es el valor más alto registrado en otoño en esta ciudad. El mes de octubre tuvo unas temperaturas más normales. Observamos en el mapa que no hay grandes anomalías, aunque sí que hay que destacar para este mes un episodio anormalmente frío, que se produjo a finales del día 27 al 31, luego Delia dará más información al respecto, pero en el que se vivieron temperaturas muy bajas, pues prácticamente 7 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada, o temperaturas inferiores a 3 grados bajo cero en ciudades de la meseta norte, como Valladolid y Salamanca. Además, se produjeron nevadas en ciudades donde nunca antes se habían visto en el mes de octubre, como por ejemplo en Jaén. Y luego el mes de noviembre fue normal, pero con una diferencia, como vemos en el mapa, entre el norte y el sur. En el sur, sobre todo en Andalucía y Canarias, fue frío, mientras que en muchas zonas del norte fue algo más cálido de lo normal. En resumen, que ha sido un otoño muy cálido prácticamente en todo el país, menos en Canarias, donde predominantemente fue un otoño frío. En cuanto a las precipitaciones, bueno, pues qué podemos decir de este otoño, en el que hemos visto muchos episodios de precipitación. La precipitación recogida en el conjunto del país ha sido de 236 litros por metro cuadrado, lo que supone un 16% por encima de la media del periodo de referencia. Se caracteriza como un otoño húmedo, como podéis ver, mucho más húmedo que el del año pasado, que fue bastante seco, no llovió prácticamente nada. Y se ha tratado del sexto otoño más lluvioso del presente siglo XXI. Pero, como digo, con sus particularidades. En septiembre fue un mes predominantemente seco. Hubo muchas tormentas, muchos episodios de carácter tormentoso, pero dispersos, que no consiguieron quitarle ese carácter seco al mes de septiembre. Mientras que ya octubre fue húmedo y especialmente lluvioso, como todos recordaréis, en la vertiente mediterránea, con varios episodios de lluvias torrenciales y algunos récords de intensidad de precipitación, que también detallará Adelia en su presentación. Y fue predominantemente seco en el noroeste, porque este predominio de los vientos de procedencia mediterránea llegan secos a esta zona. En noviembre fue un mes también húmedo y en esta ocasión lo fue en prácticamente todo el país, por la presencia también de frentes atlánticos y también por precipitaciones de carácter torrencial, que también las hubo en el Mediterráneo. Solo el extremo norte fue la zona donde, bueno, pues llovió menos de lo que es habitual, teniendo como habitual la media del periodo de referencia. En resumen, un otoño húmedo, como digo, en algunos puntos de la vertiente mediterránea llegó a llover más del triple de lo normal. Hubo puntos donde fue el otoño más lluvioso, desde que hay registros. Y, como decía antes, en zonas del Cantábrico y también de los Pirineos, quedaron por debajo de la media. Y en algunos puntos no se llegó ni al 75% de la precipitación media. Y, bueno, hablando del año hidrológico, sabéis que el año hidrológico es el periodo que comprende del 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente. Y que es un periodo que quizás coincide un más con el ciclo de lluvias que tenemos en nuestro país, sobre todo en la península. Bueno, el año hidrológico 2017-2018 terminó el 30 de septiembre con una precipitación en torno al 11% por encima de lo normal. Y, aunque en la gráfica se ve en pequeñito, bueno, pues cabe destacar que si desglosamos la precipitación por cuencas, por cuencas de acumulación, que coinciden más o menos con las hidrográficas, en la mayoría de las cuencas la precipitación superior a los valores normales, salvo en cuencas de la vertiente mediterránea, como las cuencas del sur, del segura y del júcar, donde llovió algo por debajo de lo normal. Y en el presente año hidrológico, en el que comenzó el 1 de octubre, coincide también el porcentaje más o menos, está siendo un 12% más lluvioso de lo normal hasta la fecha. Pero, como vemos en el mapa, la distribución es muy diferente en las precipitaciones. En esta ocasión se lleva a la palma la vertiente mediterránea y, en cambio, pues la vertiente atlántica, sobre todo en el centro y en el norte del país, también la Cantábrica, están teniendo un déficit de precipitaciones, está lloviendo algo menos de lo normal. De manera que las cuencas cuya precipitación está por debajo de la media son, hasta la fecha, la del Duero, la del Tajo y la del Guadiana, mientras que las mediterráneas, por el momento, pues tienen más lluvia de lo normal. Y esto es un poco lo que ha sido el resumen del otoño. Aunque no ha terminado el año todavía, podemos hablar, de forma muy preliminar y con los datos que disponemos hasta el momento, de cómo se está comportando el año 2018. Y, bueno, ese gráfico que vemos en la pantalla viene a reflejar las anomalías de temperatura media de todos los años, desde 1965 hasta 2018. 2018, ya digo, hay que tomarlo con cierta cautela porque todavía no se ha terminado y no tenemos, bueno, pues toda la información. En azul, en la parte, lo que baja hacia abajo serían los años con temperatura por debajo de la media del periodo de referencia y, en rojo, hacia arriba, los años con temperaturas superiores. Bueno, pues la temperatura media de este año estimamos que quedará en torno a los 15 grados y medio, 15,5 grados Celsius, lo que son cuatro décimas más del periodo de referencia. Será el quinto año consecutivo con temperaturas por encima del promedio. Como veis, en el siglo XXI, pues la mayoría de años han quedado por encima de ese promedio, quitando algún año que ha estado una décima por debajo o justo en el valor normal. Y ahí lo reflejamos. Solo tres años en el presente siglo han estado por debajo de la media y ha sido solo una décima. Así que se constata, pues esta acumulación de años cálidos en los últimos tiempos, ¿no?, en el presente siglo. Lo que coincide también, ya lo presentamos en su momento, con las concentraciones de gases de efecto invernadero, pues a escala global en todo el planeta. Y aquí os presentamos los datos de nuestro observatorio atmosférico de Izaña, donde se llevan midiendo gases de efecto invernadero desde el año 84. Ya son 34 años de serie y se observa que tanto el dióxido de carbono como el metano, que son los dos principales gases de efecto invernadero, pues están aumentando y además cada vez a mayor velocidad, ¿no? De hecho, bueno, se prevé que en el año 2019 el CO2 pueda alcanzar las 413 partes por millón y que su valor más bajo sea similar al más alto registrado hace tan solo tres años. Por lo tanto, el ascenso es continuo y, de momento, pues parece que imparable. Y en cuanto a las precipitaciones, en este gráfico, dentro del cuadro, observamos las barras con la precipitación media anual hasta 2017. Y fuera del cuadro estaría la precipitación de 2018 hasta el 12 de diciembre. Porque, claro, nos faltan todavía días, ¿no? Entonces, hay que decir que los 11 primeros meses del año, si los estudiamos comparándolo con todos los años anteriores, darían que 2018 ha sido el segundo más lluvioso de la serie. Eso lo ha superado por 1969. Recordemos que la primavera fue excepcionalmente lluviosa, pero realmente todas las estaciones de este año lo han sido. Y, bueno, la precipitación recogida hasta el 12 de diciembre son 784 horitos por metro cuadrado, que es un 20% más de la media total anual. Como digo, todavía faltan días, todavía puede acumularse más precipitación, pero ya podemos calificar el año como muy húmedo. De hecho, será seguramente uno de los cinco más lluviosos desde 1965 y probablemente el segundo o tercero más lluvioso del siglo XXI, en función de las precipitaciones que tengamos en los próximos días. Y, bueno, esto es un poco lo que yo os quería contar. Ahora Adelia nos explicará las causas atmosféricas por las que hemos tenido un otoño así. Y también nos hablará de la predicción que esperamos para el próximo invierno. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias. Vamos a hacer un resumen de cuáles han sido las situaciones atmosféricas que han caracterizado este otoño. Como os ha dicho Rubén, hemos empezado con septiembre y octubre, que han sido muy tormentosos. Hemos tenido, sobre todo, las precipitaciones más importantes en la vertiente mediterránea, que han llegado incluso a batir varios récords de acumulación en periodos cortos. En intervalos de una hora, de dos, de tres, de cuatro, de cinco y de seis horas, son récords que nos indican que las precipitaciones se han caracterizado por ser muy cortas, pero de muy alta intensidad. Y, bueno, he destacado aquí tres episodios que seguramente recordaréis todos. El muy desgraciado de Mallorca del 9 de octubre, que dejó un registro de 232,8 milímetros en unas cuatro horas. Luego tuvimos el 19 de octubre en Vinaros, en la provincia de Castellón, lo que supone el récord de precipitación en una hora histórica en España, que es de 159,2 milímetros. Si veis ese registro de Vinaros, que es el segundo, el que tenéis en medio, veréis que se interrumpe bruscamente en torno a las siete, las ocho de la tarde. No es que dejara llover, es que el equipo ya no pudo seguir registrando. Estaba lloviendo con una intensidad tan enorme que el equipo directamente se estropeó, se estropeó por exceso de precipitación, de intensidad de precipitación. Y por último tenemos el registro de Alpandeire de Málaga del 21 de octubre de 289,2 milímetros en seis horas, que también es registro en España, la cantidad que se acumuló, o sea, perdón, es récord en España, esa cantidad acumulada en seis horas. Igualmente fueron de récord las cantidades que se registraron ese día en esa estación, en dos horas, en tres, en cuatro, en cinco y, como os digo, en seis. Bueno, esas precipitaciones se caracterizaron por tres factores. El primero es que teníamos una masa de aire extraordinariamente húmeda en niveles bajos sobre el Mediterráneo Occidental. Bueno, vosotros lo veis, yo lo voy a mirar en la pantalla esa porque no lo veo aquí. Esas precipitaciones de septiembre y octubre os decía que se han caracterizado por tres factores atmosféricos. El primero ha sido que la masa de aire que había en el Mediterráneo ha sido extraordinariamente húmeda, probablemente, aunque eso es algo más difícil de medir, pero probablemente también algo excepcional. La humedad se caracterizaría en ese mapa que veis ahí, pues si veis la zona del Mediterráneo, aunque el mapa es pequeñito, perdonad, pero veis que los colores en torno en Europa continental y en el norte de África son cálidos, son amarillos y naranjas, mientras que en el Mediterráneo son colores verdes, que ya significa que hay una cantidad de humedad que es más propia de otras latitudes, de latitudes más próximas a los trópicos. Entonces ha sido realmente una cantidad de humedad la que teníamos ahí disponible muy alta, por eso ha favorecido que las precipitaciones hayan sido tan eficientes, tan intensas. Entonces, el segundo factor ha sido que teníamos… ahora tampoco me avanza… ahora sí me avanza aquí y ahí no… La voy a cerrar y la vuelvo a abrir. Sí, 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 quizá… Sí, 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 quizá… Vamos a cerrar todas… No es cobramos... A ver… Esta tuya la cierra. La miastraíra. La tuya también la cierra y luego la va de abrir. o la de Covid… que se llama… Ah, anda raBEZ, boş…. ¿Cómo está a ir de ahí? A ver, cómo va la boca. A ver, scuja... ¿Has salido ahí…? Bueno, a ver si ahora funciona todo. Bien, ahora vamos sincronizados. Bueno, perdonadme, el segundo factor, bloqueo anticiclónico en Europa, que ha favorecido que el flujo haya sido predominantemente de levante sobre la península. Entonces, esto es un viento que venía de recorrido marítimo sobre el mar Mediterráneo y toda esa humedad que había en el mar Mediterráneo nos la traía a nosotros. En este mapa lo que veis es una representación de los valores promedios de geopotencial en niveles altos de la atmósfera. En resumen, donde está rojo sería una anomalía positiva, es decir, la presión ha sido más alta de lo normal en esas zonas durante los meses de septiembre y octubre y eso ha provocado que la circulación del aire, las líneas de corriente, que a lo mejor no veis porque la figura es pequeña, perdonad, pero movían el aire desde el Mediterráneo hacia la península. Ha predominado una circulación del este. Y el tercer factor ha sido que la temperatura de la superficie del mar Mediterráneo ha estado por encima de lo normal. Entonces, claro, teníamos un mar caliente con mucho contenido de humedad en la atmósfera y con un flujo que nos traía esa humedad desde el mar hacia las costas mediterráneas. Esas han sido las claves por las que septiembre y octubre han sido tan lluviosos, particularmente en el Mediterráneo. En cuanto al final de octubre, pues se caracterizó, como ya hemos comentado, por una entrada de frío que también fue extraordinaria. De hecho, se batieron récord en cuanto a que en seis observatorios que nunca había nevado en el mes de octubre, pues nevó en este mes. Y en dos de ellos que había nevado solamente una vez, nevó más veces, nevó dos o tres. Es la lista de efemérides que se han registrado, la que veis al pie de la diapositiva. En cuanto al mes de noviembre, fue lluvioso en general, salvo en el Cantábrico, pero ya con una situación muy diferente. Lo que teníamos eran temporales atlánticos que venían desde el oeste. Ya es una situación típicamente invernal, muy distinta de las de septiembre y octubre. Entonces, la razón fue un desplazamiento hacia latitudes más bajas del chorro polar. En la imagen que veis a vuestra izquierda está representada la anomalía del viento en altura. Entonces, perdón, el valor promedio del viento en altura. Entonces, lo que veis en rojo es el chorro polar y estaba circulando a una latitud anormalmente baja para el mes de noviembre. Por eso, eso es lo que se representa en la segunda diapositiva de la anomalía. Entonces, por eso, al estar circulando el chorro tan bajo, las borranjas han circulado en latitudes próximas a la nuestra. Nos han ido afectando muy de lleno y por eso noviembre ha sido un mes de temporales atlánticos, de temporales casi invernales ya. Bueno, en la primera mitad de diciembre esa situación una vez más ha dado un vuelco y ha sido significativamente distinta. El anticiclón de las Azores se ha acercado a la península. El dominio anticiclónico y la estabilidad han sido las características. Los frentes que han pasado han sido escasos y han pasado brevemente. Ahí tenéis el episodio reciente en el que se pasó un frente y luego dio lugar a la formación de la tormenta o de la borrasca flora en el Mediterráneo. Pero igualmente duró un día. Han sido episodios todos cortos y rápidos, mientras que lo que han dominado han sido condiciones de temperaturas superiores a las normales y de precipitaciones muy inferiores a las normales. Bueno, haciendo un resumen del año entero, después de este otoño que os he comentado bastante peculiar, bastante atípico, pues lo que podemos calificar de 2018 es de meteorológicamente extraordinario. En febrero tuvimos un calentamiento súbito estratosférico que probablemente es el más intenso que se ha registrado nunca. El calentamiento súbito estratosférico sucede periódicamente, no es algo excepcional en sí. Sucede a veces en ciclos de un par de años o así. Pero lo que tuvo este de peculiar es que fue particularmente intenso. Y lo que provocó una consecuencia típica de estos calentamientos es que las borrascas atlánticas circulan a latitudes bastante más bajas. Y eso dio lugar a que durante el invierno y parte de la primavera las precipitaciones fueron muy abundantes en la península. Luego hubo un cambio en la situación atmosférica durante la primavera a un bloqueo anticiclónico sobre Escandinavia. Ese bloqueo obligaba a todas las depresiones aisladas en altura a aislarse porque no podían circular hacia el continente, a descolgarse y a bajar a nuestras latitudes. Entonces, esto provocó que la primavera fuera muy tormentosa, extraordinariamente tormentosa. Y también tuvimos una primavera con muchísimas precipitaciones, tormentas y bastante anómala. Ese bloqueo anticiclónico se mantuvo durante el principio del verano. ¿Y qué es lo que nos trajo? Pues que tuvimos un principio de verano que en muchas zonas de la península fue anormalmente fresco. Pero, ¿qué pasó? Que en agosto hubo un vuelco de nuevo en la situación. La baja se situó en el noreste de África, en el norte de África, perdón, al sureste de la península. Y entonces nos indujo un flujo de aire cálido desde África. Tuvimos una ola de calor histórica a primeros de agosto, que batimos récord. Y luego tuvimos un mes de agosto muy cálido en general. Y por último, como os decía, pues el mes de otoño ha sido también realmente bastante atípico. Entonces, como os decía, 2018 es un año que probablemente pasará a la historia de la meteorología en nuestro país. Bueno, lo siguiente que vamos a comentar es algunos de los episodios que hemos recogido en nuestros sistemas y novas de notificación de observaciones atmosféricas singulares durante este otoño. Es un sistema que está preparado para que cualquier ciudadano aporte información de episodios que por su escala reducida no podemos detectarlos ni con nuestras redes de observación convencionales ni con nuestros sistemas de teledetección. Aquí tenéis en resumen los episodios de los que hemos sido informados en septiembre, en octubre y en noviembre. Como veis, septiembre que fue muy tormentoso, dio lugar a muchos episodios típicos de tormenta de escala muy pequeña y de gran intensidad de los que hemos sido informados. En octubre hubo algo menos, pero como veis todos muy concentrados en la vertiente mediterránea y en noviembre, que ha sido un mes ya más invernal con otro tipo de precipitaciones y otro tipo de fenómenos de escala mayor, pues hemos tenido menos episodios de este tipo. En cuanto a los episodios más frecuentes, el primero ha sido el tornado o tromba marina. Hemos tenido 19 informes de tornados y trombas marina. Probablemente os acordaréis el más característico quizá el que hubo en Menorca, que dejó sin luz prácticamente a toda la isla. También tuvimos 13 episodios de lo que denominamos precipitaciones súbitas torrenciales. Eso, pues el más característico, sin lugar a dudas, sería el que hubo en el noreste de Mallorca, que dio lugar desgraciadamente a tantas víctimas y que fue un episodio muy significativo, igual que los otros que os he comentado, de Vinaros y el de Campillos. Luego, los otros fenómenos que nos ha notificado han sido tubas, que es cuando el tornado no llega hasta el suelo, granizadas de una intensidad muy grande y reventones, que son desplomes de la masa con el contenido de humedad de la tormenta que se desploman sobre el suelo y algún otro, un par de fenómenos más. Bueno, pues aquí tenéis algunas imágenes, no nos vamos a entretener mucho, pero es un ejemplo del tipo de fenómenos que recogemos en este sistema. Por ejemplo, arriba tenéis una granizada muy importante, ya veis unos granizos de los que pocas veces se ven en España, de entre 5 y 10 centímetros de tamaño. La siguiente imagen es uno de estos desplomes que os digo, un reventón, veis como la nube prácticamente se desploma de golpe, está tomada en Logroño. La tercera imagen del episodio de precipitación súbita torrencial en Mallorca. La imagen del gráfico es la de Vinaros, que os decía, cuando realmente la precipitación llegó a ser tan intensa, batimos el récord en una hora y luego la máquina ya no pudo seguir midiendo, porque las cazoletas bailaban a tal velocidad que acabaron rompiéndose. Y por último, las precipitaciones de Campillos, esta imagen del radar, es la costa de Andalucía, es lo que tenéis, la línea que podéis ver sobre el fondo negro, y entonces esas precipitaciones fueron muy eficientes, no dejó de llover, porque todas las precipitaciones iban circulando de sur a norte en esa banda que veis, la señal del radar, esto es la imagen del radar. Entonces, fueron pasando todas por el mismo sitio, por eso dieron lugar a esos episodios. Y ya por último, vamos a terminar hablando muy brevemente de la predicción del invierno. En primer lugar, comentamos que estamos esperando un episodio del niño. Esto normalmente tiene implicaciones a escala global, son lo que se llaman teledetecciones. El niño ocurre en el Pacífico, se caracteriza porque se frenan los alisios y aumenta la temperatura del agua en el Pacífico Central Oriental, y esos indicios ya se están viendo en los mapas y se espera que en los próximos meses se acentúe. Una de las posibles consecuencias de esto, que como os digo, da lugar a teleconexiones que cambian, modifican la circulación en la atmósfera a escala global, puede ser que pasemos a una situación de NAO negativa. La NAO es la oscilación del agnático norte. Cuando es negativa, es el caso que veis en la imagen a la derecha. En ese caso, pues, las borrascas circulan hacia latitudes más bajas, hacia la península ibérica aproximadamente, en vez de circular hacia Centro Europa. Y entonces tendríamos un año más lluvioso si este fenómeno del niño diera lugar a una NAO negativa. Por otro lado, también hay conocimiento, hay estudios que indican que el niño también tiene consecuencias en la estratosfera. El calentamiento del vórtice polar estratosférico relacionado con el niño se habría iniciado ya en la alta estratosfera. Estaría propagándose hacia la baja estratosfera, ya pronto, a mitad del invierno, tendríamos el calentamiento en la baja estratosfera y esa señal persistiría hasta la primavera. Cuando ocurre un calentamiento en la estratosfera, esto tiene como consecuencia que se expande el vórtice alrededor del polo, las borrascas circulan, por tanto, a latitudes más bajas y eso igualmente puede dar lugar a que tengamos un invierno que pueda ser algo más lluvioso de lo normal. En relación con estos apuntes, pues, tenemos ya una predicción elaborada para diciembre, enero y febrero. La presentación que os he puesto, en vez de ser la limitada a la península ibérica solamente y a Canarias, es de una escala mayor, es una predicción que hace un foro que se llama MEDCOF, Mediterranean Climate Outlook Forum, que es un centro dirigido por España, un centro internacional coordinado por la Organización Meteorológica Mundial que hace este tipo de avances de predicción climática a largo plazo. Sabemos todos que las predicciones a estas escalas temporales, en nuestras latitudes, tienen muchas limitaciones. Entonces, no podemos tomarlo nada más que con mucha precaución y siempre se hace en términos estadísticos, porque no podemos hablar nada más de si es más o menos probable que las condiciones sean parecidas a las normales o por encima o por debajo de las normales. Bueno, pues, en cuanto a precipitación, como veis, para el conjunto diciembre, enero y febrero, la probabilidad mayor es de que sería, veis, 15, 35, 50. 50 es la probabilidad de que este invierno meteorológico fuera más lluvioso de la media. 35% sería la probabilidad de que fuera igual de lluvioso que la media y 15% sería la probabilidad de que las precipitaciones fueran inferiores a la media. Entonces, como veis, toda la península y Baleares, el escenario más probable es de que las precipitaciones sean superiores a la media. En Canarias, en cambio, como veis, no hay señal. Las condiciones son 33, 33, 33. Es decir, es igualmente probable que las condiciones sean de precipitaciones superiores, inferiores o normales. Eso en cuanto a precipitaciones. Y en cuanto a temperaturas, pues, para el conjunto del periodo diciembre, enero y febrero, como veis, ni en la península ni en Canarias, hay ningún escenario que tenga un mayor peso. Son igualmente probables los tres. Luego, a fecha de hoy, no estamos en condiciones de hacer una afirmación en cuanto al carácter que va a tener la temperatura. Lo que sí os digo es que estas predicciones se actualizan mensualmente, con últimos datos. Estamos ya trabajando en la próxima, que será para el periodo enero, febrero, marzo. Estará disponible a finales de mes y la publicaremos en nuestra página web. En principio, hay un apunte a que podría ser un periodo más cálido de lo normal. No obstante, ya os digo, a fecha de hoy, con mucha precaución, porque todavía no están disponibles todos los modelos, todavía no tenemos toda la información necesaria y hasta finales de mes no lo podremos confirmar. De acuerdo. Y por mi parte, eso es todo. Ya le paso a Javi. Gracias. 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 Bueno, mi nombre es Javier Rodríguez. Soy el jefe de la área de predicción y, tras haber visto la predicción estacional, pues os voy a comentar un poco la predicción, lo más concreta que se pueda, para los próximos 10 días, aproximadamente. Voy a iniciar tres periodos, mañana y pasado, por un lado, luego de los jueves hasta el día 24, el día Nochebuena, y luego a partir del día Navidad. Bueno, para mañana y pasado lo que va a predominar es el paso frontal, el frente frío, que mañana martes, día 18, entrará por Galicia por la mañana, e irá avanzando hacia el este de península, pues a lo largo del día, incluso primera mitad del miércoles. ¿Qué tiempo traerá asociado? Pues sobre todo precipitaciones en la vertiente atlántica, cantábrica occidental y pirineo occidental, o pirineos enteros, pero sobre todo, sobre todo, pues las precipitaciones más importantes serán en el oeste de Galicia. Y luego, otro factor muy importante será el viento. Tenemos vientos fuertes en el noroeste peninsular y en todo lo que es el área cantábrica, con rachas muy fuertes, en torno a entre 80 y 100 por hora, pues sobre todo en Galicia, y pues Asturias, Cantabria, País Vasco y Norte de Navarra. En cuanto a las temperaturas, pues como suele pasar con el paso frontal, pues subirán mañana, antes de que llegue el frente, según las zonas, y luego, conforme pase el frente, antes por Galicia, y posteriormente, ya a finales de mañana y miércoles, en el este peninsular, pues ya bajarán, ¿de acuerdo? Las nevadas, pues no serán muy significativas, quedarán muy restringidas, en general, a zonas de montaña, por encima de unos 1.200 metros en el norte peninsular y de 1.400 en la zona centro, por ejemplo, en la Sierra de Guadarrama. Pasamos ya al segundo periodo, que os he comentado, del jueves al día de Nochebuena, día 24. Es una situación que no siempre sucede, que sea tan fácil o tan fiable la predicción, pues digamos hasta el lunes, que estamos hablando a siete días, pero en esta situación sí que es bastante predecible. O sea, es bastante fiable la predicción, entre el jueves y el día de Nochebuena. Se va a imponer la dorsal y el anticiclón en superficie, con lo cual vamos a tener, en general, tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos. Pero, bueno, pues hay un pero, y es que van a continuar rozando algunas colas de frente, sobre todo en Galicia, el noroeste de Castilla y León, y también la zona del Iberco Occidental, la zona este de Castilla y León, y el Pirineo Occidental. Aquí tenéis, cuanto más rojo es mayor probabilidad de precipitaciones de más de un milímetro, o un litro por metro cuadrado, y esta sería, pues, arriba a la izquierda para el jueves, arriba a la derecha el viernes, abajo a la izquierda el sábado, y abajo a la derecha el domingo. Como veis, la mayor probabilidad de precipitaciones es hasta el sábado, aproximadamente, y solo en esas zonas que he mencionado. Hay una gran parte de Península de Baleares, y no opuesto Canarias, porque tampoco hay una señal apreciable de probabilidad de precipitaciones, con lo cual vamos a tener un comienzo, pues aquellos que ya tengan unas vacaciones avanzadas, muy estable, de lo que son las fiestas navideñas. La mayor pega de esto es que, como sabéis, en estos meses, pues, entre noviembre y enero, a la que hay estabilidad de anticiclón, pues, surgen las brumas y nieblas matinales, pero que incluso, conforme avancen los días, podrían ser persistentes, sobre todo a partir de viernes, pues, en grandes áreas del interior peninsular, por lo cual ahí, pues, los cielos no estarán tan despejados. Sobre todo estamos hablando, pues, la Meseta Norte, los Valles del Tajo, Guadiana, y también la Depresión del Ebro, cuando empieza a entrar un aire un poco más húmedo mediterráneo, sobre todo a partir del domingo, domingo y lunes, en esa zona de la Depresión del Ebro. Como veis aquí en este mapa, en verde, tenéis las nubes bajas, pero que en muchas horas a largo del día serán nieblas y generar la visibilidad, y es importante reseñarlo, pues, por el tema de que habrá muchos desplazamientos, ¿no?, por las carreteras. Las temperaturas, pues, pues, irán progresivamente en ascenso, a partir del jueves, situándose en valores, pues, muy por encima de lo normal, especialmente el fin de semana, como veis aquí en este gráfico, estos colores marrones fuertes son 5 o 10 grados por encima de lo normal, pues, amplias zonas del interior peninsular, incluso del interior de las islas canarias, con esos 5 o 10 grados por encima de lo normal, con alguna excepción de las zonas, como veis, ¿qué son estas zonas?, pues, zonas que las nieblas serán más persistentes y impedirán que suba tanto la temperatura. Pero, ya os digo, este periodo del jueves al lunes, por ejemplo, en este mapa abajo a la derecha, tenemos máximas para el domingo, pues, con zonas bastante amplias de Andalucía, Levante Peninsular, incluso Cantábrica Oriental, por encima de 18 grados de máxima, muy suaves, incluso zonas altas del interior peninsular con más de 14 o 15 grados. Y las heladas, pues, muy restringidas, muy débiles y muy restringidas. Y pasamos, finalmente, al tercer periodo, que, lamentablemente, aquí ya no podemos precisar tanto. ¿Por qué? Pues, porque, mira, aquí hay, mirad, hay dos escenarios muy distintos. Esta primera columna significaría que entraría una borrasca por el Atlántico y, pues, empezaría a cambiar el tiempo, aumentaría la nubosidad y las precipitaciones por el oeste peninsular. Y, en cambio, el de la derecha, un escenario en el que continúa el anticiclón de los días precedentes. Por lo cual, a partir del día 25, pues, lamentablemente, no se puede decir mucho. Hay mucha incertidumbre. Y hay dos escenarios que, prácticamente, pues, este tiene un 50-55% y este un 45-50% de probabilidad y son muy distintos. Con este continuarían las nieblas, el tiempo estable, con este aumentarían ya las precipitaciones, sobre todo, en la vertiente atlántica peninsular y, probablemente, también en Canarias. Esta es una predicción que se actualizará esta tarde, pero aún no se ha actualizado y era de toda la semana y, como se puede ver, pues, tampoco hay una señal clara para esa semana del 24 al 30 de diciembre. Una ligera anomalía húmeda en el Cantábrico Oriental, que son esos colores verdes, pero no hay una clara señal, ni en precipitación, ni en temperaturas. Por tanto, en resumen, pues, nuevo frente que nos afectará para mañana y pasado. Luego, tiempo muy estable de jueves 20 al día Nochebuena, 24, y, a partir del 25 de Navidad, pues, lamentablemente, no podemos precisar en estos momentos mucho más, porque hay dos escenarios muy distintos. Y esto es todo lo que ya os quería contar. Así, una cosita ya y terminamos. Nada, ya para ir finalizando, aunque, como ha comentado Javier, no parece que en los próximos días vaya a nevar mucho, pero, bueno, tenemos mucho invierno. Entonces, nos queríamos comentar que tenemos en nuestra página web la predicción de montaña, que es como la conocéis, y, además, pues, ya tenemos disponibles para el Pirineo los boletines de peligro de ALUDES, que se han actualizado este año y ya presentan la nomenclatura, una nomenclatura que se ha hecho a nivel europeo, una escala europea. Entonces, bueno, pues, se explica por números el riesgo de ALUDES, es una escala de 1 a 5, cuanto más alto es el número, mayor es el riesgo, y también se explica de manera gráfica y muy sencilla de visualizar, pues, las causas por las que se puede producir ALUD, por venteo, por nieve nueva, etcétera, etcétera. Entonces, os invitamos a que entréis en la página, no sé si vamos a poder hacerlo aquí, y si no, bueno, pues, a ver si podemos acceder un momentito, no se ve, bueno, está en la sección de predicción, montaña, ahí aparece toda la información, a ver si, lo que voy a lanzar esta, ah, mira, ahora aparece, que va a salir, sí, bueno, pues, está en el apartado de predicción, en la sección de montaña, tenemos, bueno, aparte de un montón de información meteorológica, nivológica, paredes de montaña, estos PDFs que se actualizan diariamente, ya digo, ahora actualmente para el Pirineo, bueno, pues, en ellos está la información en forma de boletín, y como decía, con un número en el que se indica el riesgo de aludes, aquí, por ejemplo, vemos que en esta zona de Valle de Arán, el riesgo de aludes es de nivel 2, moderado a partir de 2.000 metros, y por debajo es 1, que es un riesgo bajo, bueno, se explica que es por viento, en fin, un poco, las cosas por las que se produce, y nada, os invitamos a que lo difundáis, para que todas aquellas personas que quieran practicar deportes de invierno, pues, tengan esta información lo más actualizada posible, y, para finalizar, yo creo que tengo aquí al final, simplemente, desearos a todos felices fiestas, y feliz invierno, y muchas gracias por acudir a la rueda de prensa, si tenéis ahora preguntas, cuando las podéis hacer a los tres. Sí, lo que pasa es que extrapolar la tendencia de lo que estamos viviendo hasta ahora sería un método de predicción demasiado pobre, la temperatura, evidentemente, la tendencia a escala global, e incluso a escala del país, es una cosa, la tendencia general es a temperaturas en ascenso, eso está patente y está constatado, pero dentro de eso hay oscilaciones, y en un periodo de dos, tres meses del que estamos hablando, podríamos tener el invierno más frío de la historia y no por eso dejaría de estarse calentando la temperatura, sería un episodio o una oscilación, entonces, todo puede pasar, aunque haya habido, aunque haya una tendencia general clara y aunque haya habido un año cálido, podríamos tener un invierno frío, vamos, tampoco es eso lo que apunta a la predicción, pero quiero decir que aunque lo tuviéramos, no por eso la tendencia iba a dejar de ser la que es. Bueno, en cuanto a lluvia, hay un escenario que ahora mismo tiene más peso, que es el de que las precipitaciones estén por encima de lo normal, entonces, como ese es el escenario más probable de los tres, pues podemos creer que es lo más probable que va a ocurrir. Siempre hablamos estadísticamente porque es que sabemos que la predicción estacional tiene que ser así, en nuestras latitudes la predicción estacional depende mucho de fenómenos como el niño, que son básicamente fenómenos oceánicos y en la atmósfera las perturbaciones tienen recorridos más cortos y pueden alterarse mucho las cosas respecto a los grandes corrientes y las grandes circulaciones oceánicas, entonces, el niño, por ejemplo, puede condicionar, que eso también está en estudio y tampoco es rotundo, en nuestra predicción, pero hay otros factores que también, entonces, la predicción atmosférica a esos plazos y en nuestras latitudes siempre lleva mucha incertidumbre, solo podemos decir que sí es más probable que llueva más que que no llueva más de lo normal. ¿Más preguntas? En cuanto a nuestros sistemas innovadores, donde procuramos recogerlos desde el año 2013, ha habido dos otoños que ha habido más episodios, bueno, no solamente de precipitación torrencial, sino en general episodios que la mayoría están asociados a tormentas, ya sea granizo, ya sea precipitación torrencial, ya sea tornado, por ejemplo, todo ese tipo de fenómenos asociados a tormentas, ha habido dos años que hubo más episodios que este año registrados en nuestro sistema, tampoco los que se registran son todos los que ocurren. Lo que sí podemos y sabemos con certeza y con rotundidad es que los que ha habido este año, como os he dicho, han sido de récord. Hemos batido el récord de precipitación en una hora y el récord de precipitación en otros intervalos, porque, como os decía, el contenido de humedad en el Mediterráneo era tan alto que ahí había combustible suficiente para que cualquier tormenta dejase una precipitación muy eficiente. Por eso, lo que sí han sido es de récord, además de muy numerosos. Si me permites añadir a lo que dice Delia, es que además contrasta mucho con el otoño anterior que prácticamente no hubo situaciones de levante mediterráneas. Entonces, también nuestra memoria es corta y contrasta mucho. Aparte de que, desde luego, ha habido récords muy inoptables. Pero es que el otoño pasado fue anormalamente seco. ¿Alguna más? Bueno, como comentábamos, un año solo, pues no... En un año puede haber efectos de la variabilidad natural del clima, ¿no?, como decimos. Pero lo que sí se observa con las series a largo plazo, y yo creo que ese gráfico de las anomalías será muy claro, es que hay una tendencia a que en los últimos años se acumulen, precisamente, años cálidos, años con temperatura, por encima de la media. El año 2017 fue el más cálido desde que hay registros y, si no me equivoco, por calo de memoria, en la presente década se han producido los cinco años más cálidos desde que tenemos registros, ¿no? Entonces, este año ha sido más cálido de lo normal, lo que pasa es que no ha sido tan cálido como años anteriores, pero, aun así, la anomalía se va a ir probablemente a casi medio grado por encima del valor promedio. Por lo tanto, ¿cómo se enmarca? Bueno, pues en ese contexto de temperaturas medias cada vez más altas y extremos, que no lo hemos comentado mucho, o lo ha comentado Delia un poquito, las olas de calor del año 2017 fueron, aparte de intensas, muy numerosas, creo que hubo cinco olas de calor el verano pasado, y este año solo ha habido una, en agosto, por esa dualidad del verano que hemos tenido, pero la ola de calor que ha habido hay una sola, pero resulta que al final ha sido histórica, porque colocó uno de los días, el 7 de agosto creo que fue, como el segundo más caluroso desde que tenemos también registros en España, ¿no? Entonces se va constatando ese aumento de las temperaturas medias y luego que cuando hay episodios extremos, tanto en precipitación como bien ha dicho Delia, como en temperatura, pues parece que cada vez son más extremos. Si no tenéis más preguntas, ¿una más? Pues nada, muchas gracias por venir y que felices fiestas y feliz invierno.